Primero pasó José, le siguió María, luego Los Ángeles. Más atrás, Gaspar Melchor y Baltasar atravesaron la plaza de la Reforma de Cancún frente a los ojos de los representantes de prensa y ciudadanos que acudieron a pagar el predial. Los trabajadores de servicios públicos llevaban en su espalda o en el hombro las figuras de plástico rumbo al lugar donde elaborarían el pesebre navideño, también conocido como Nacimiento o Belém, que es la representación del nacimiento de Jesucristo que se hace durante Navidad, tanto en los templos religiosos como en los espacios públicos y en las casas de la gente. Suele armarse a partir del 8 de diciembre, día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Al final, sobre su cabeza un trabajador traía la cuna y el otro un becerro bajo el brazo. Una representación realizada por primera vez por San Francisco de Asís en 1223, dejándonos la hermosa costumbre de hacer el pesebre todos los años.